En este juego espectacular de motos nos divertiremos mucho realizando varios trucos espectaculares y por supuesto superando varios obstáculos que ofrece este juego maravilloso y espectacular llamado Trial Raider capítulo número 6 Si, sorprendente Estamos manteniendo el control de nuestra motocicleta en todo momento Un salto maravilloso, espectacular El equilibrio amigos lo estamos manteniendo al 100% Esperemos poder continuar de esa manera y por supuesto para poder superar esta primer misión Nooo Lastimosamente hemos chocado con un vagón gigantesco y hemos perdido en el primer nivel Esperemos que en esta segunda oportunidad logremos superar este primer nivel amigos Que se nos está complicando demasiado Pues debemos detener ya el control de nuestra motocicleta para poder superar esta primera misión Falta muy poco para lograrlo Si, en el segundo intento amigos lo hemos logrado Misión número 1 completada Y lo hemos realizado con dos estrellas Ahora hemos cambiado de escenario y nos encontramos acá en el desierto Seguramente pues esta misión será mucho más difícil y mucho más complicada que la primera Manos a la obra, a divertirnos, a mantener el equilibrio de nuestra motocicleta al momento de realizar grandes saltos y trucos sorprendentes Si, maravilloso, ven amigos, ese truco ha sido fenomenal Un salto espectacular Esperamos tener un buen anterrizaje amigos Perfecto, el anterrizaje ha sido maravilloso Y de esta manera estamos a punto de completar esta segunda misión Y ya lo hemos logrado Maravilloso amigos Y esta vez si lo hemos logrado realizar con tres estrellas Estamos a punto de iniciar la tercera misión Ya hemos iniciado amigos En todo momento esperamos poderla superar Así que, manos a la obra Cuidado, una pequeña rampa Maravilloso Nuevamente varios trucos Perfecto Estamos deslizando de estas montañas gigantescas Así que, hemos subido por esta montaña impresionante amigos Y podemos continuar avanzando rápidamente Vamos Estos trucos impresionantes que estoy realizando amigos Pues se logra teniendo mucha confianza En la conducción de la motocicleta que estamos utilizando Y en todo momento mantener el equilibrio de esta motocicleta Prácticamente como lo estamos realizando desde el primer nivel Cuidado, casi nos está complicando demasiado Ya que no estamos logrando superar por esta roca gigantesca Vamos, estoy acelerando Oh, no puede ser amigos Lastimosamente, perdí el control de mi motocicleta Y he caído en esta roca gigantesca Así que voy a intentarlo por segunda ocasión Como se los dije desde un inicio Conforme vamos avanzando de nivel en nivel Pues se vuelve mucho más difícil Y mucho más complicado de poderlo superar Pero estoy 100% seguro que lo lograremos amigos Simplemente debemos de tener mucha más paciencia Y por supuesto, como lo dije al inicio Debemos de estar concentrados en todo momento Perfecto He logrado completar la misión número 3 Vamos al nivel número 4 de este capítulo número 6 De este juego maravilloso y espectacular Que se ha llamado Trial Raiders Amigos, los invito a que puedan descargar este juego En la aplicación Budplay Y estoy 100% seguro que se la pasarán muy bien Continuamos avanzando Y nuevamente en este cuarto nivel Acá en esta pista en el desierto Oh no Este golpe dolió amigos Lastimosamente derrapado Así que voy a intentar por segunda ocasión Superar esta cuarta misión Espero que no se hace una misión que vaya mucho mejor Y de esta manera poder superar esta cuarta misión Para poder correr ya la quinta misión Vamos, debo de apresurarme amigos Ya que estoy recordando esta pista durante la tarde Pero está muy cerca de anochecer Así que debo de apresurarme amigos Ya que pues recorrer una pista durante la noche Se vuelve mucho más difícil y mucho más complicado Prácticamente por la visualización de la pista Y si no está muy discreta No cuenta con una buena iluminación Seguramente se complicaría mucho más Pero no sucedió amigos Ya que he logrado completar la misión número 4 Y lo he realizado con... Dos estrellas Es momento de iniciar la misión número 5 Así que arranquemos Vamos a divertirnos A pasarnos la de lo mejor Y por supuesto Superar todos esos obstáculos Que ofrece la misión número 5 Ups, ¿qué ha sucedido? Ja 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 Lastimosamente he chocado con un muro gigantesco Y... He perdido control en motocicleta Así que me toca repetir nuevamente La misión número 5 Estamos regresando para tomar mucho más impulso Y de esta manera tener una mejor perspectiva Y un mejor control en la motocicleta Para iniciar con todo el positivismo posible Y superar la misión número 5 Vamos, sí Esto es sorprendente Ya he logrado superar la parte Donde justamente perdí el control de mi motocicleta En el primer intento Así que vamos Oh, vean amigos Ha explotado pues una válvula de gasolina Y afortunadamente hemos logrado salir adelante Muy inconveniente Ahora estamos realizando varios trucos Sobre estas llamas impresionantes Estamos a punto de lograr la misión De hecho ya la hemos logrado Ahora estamos recorriendo ya la misión Número 6 Maravilloso Vean amigos Tres trucos Y de esta manera nos estamos divirtiendo Y pasándola muy bien Ya que pues ahora tenemos mucha más confianza Y de esta manera pues Estamos realizando varios trucos ¡Wow! Esto es espectacular amigos Hemos pasado sobre un avión gigantesco Que se encontraba despegando justamente De esta terminal aérea Y así que Esto es maravilloso Y espectacular Conforme vamos avanzando Pues las pistas son mucho más difíciles Hemos encontrado muchos más obstáculos Pero sin embargo Pues en todo momento Los hemos logrado evadir De esta manera Nos estamos divirtiendo mucho Con toda la confianza Realizando varios trucos ¡Espectacular! Ahora vamos por la misión número 7 Y esperemos que nos vaya de la misma manera Que la misión número 6 Amigos ¡Oh! No puede ser amigos Al no más iniciar Desafortunadamente un barril ha explotado Y nos ha lanzado al vacío Así que vamos por la segunda oportunidad Vean Aventar explosivos ¡Oh! No puede ser Según una ocasión Que hemos perdido control De nuestra motocicleta Por culpa de un barril Que ha explotado Podemos ver perfectamente Que es muy difícil Y muy complicada Poder la superar Pero sin embargo Pues afortunadamente Siempre mucha práctica Mucha experiencia Y sobre todo Con mucha paciencia Y manteniendo el control De nuestra motocicleta Hemos logrado superar Ya 6 misiones Estoy seguro Que esta misión número 7 No será la excepción ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Wow! Es maravilloso amigos Todo momento Seguimos acelerando Y afortunadamente Ya hemos logrado Superar la misión número 7 ¡No! La misión número 8 Amigos Podemos ver claramente Que hemos cambiado Totalmente de escenarios ¡Wow! Amigos Un truco impresionante Realizando varias vueltas O girando nuestra motocicleta Hacia atrás Y de esta manera Pues Estamos divertindo mucho Recorriendo esta pista Acá en esos edificios Antiguos Donde claramente Ha sido armada Esta misión número 8 ¡Vamos! Se ha sido una pista En formas circular Es una rampa gigantesca ¡Sí! Esto es maravilloso Estoy realizando Estos trucos Fácilmente Maravilloso amigos He logrado Completar la misión número 8 Ahora vamos Por la misión número 9 Hemos cambiado Normalmente de escenario Ahora nos encontramos En una ciudad Mucha más moderna Y la estamos recorriendo Sobre estos edificios Gigantescos Donde comenzamos Nuevamente Esta pista Ha sido adaptada Continuamos avanzando Vean amigos Lo complicada Y estrecha Que son estas pistas Pero sin embargo Pues ya con la experiencia Que tenemos De haber superado 7 misiones Esta misión La estamos Haciendo ver Muy fácil No Son 8 misiones amigos Ya que nos encontramos Decorriendo la misión Número 9 Estamos a punto De lograrlo superar Con esto Hemos llegado Prácticamente al final De este juego Maravilloso y espectacular Llamado Trial Raiders Capítulo número 6 Así que Te espero En el próximo videojuego Adiós amigos Nos vemos en el próximo videojuego ¡Suscríbete al canal!